Es hijo de Guillermo Bañados Honorato y de Mercedes Montalba Martínez. Su padre fue un político demócrata que se desempeñó como diputado, senador, ministro de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma y ministro de Justicia de la República Socialista en el período de Carlos Dávila. Estudió en el Saint-Georges College y en la Universidad de Chile.